señores y hoy no pude más hoy tuve que salir a coger fresco como pilar y dije si yo le pregunto a la gente que cosa de 305 264 96 36 la gente sabrá si le digo cántalo para que se te pegue la gente sabrá vamos a ver cómo está todo hola cómo está la cosa que usted día excelente excelente tú conoces la clínica de my cosmetic surgery la que ponen por la radio de cántalo para que se te veis ha pasado por ello conozco susana pérez desde cuba muy bella que es muy agradable y la verdad que susana dice de una clínica que es lo máximo es verdad tiene que pasar por no hay verdad yo ojalá y pudiera pasar por ahí mi amor hoy pero ya nada que tengo pero usted está lo que usted no se ha muerto además no es los años que tú tengas como tú te sientes yo me siento 35 así que vamos a pasar por la maquinita y entonces que tú prefieres un buen bomper o una buena retaguardia mira yo creo que depende de la chica depende de la chica pero una chica sin buena retaguardia por más bomper que tenga para adelante toda la que se pueda hacer una cirugía que se la haga porque si yo pudiera yo me lo hacía pero usted puede ser pero es que estoy retirada de yo no puedo pero ellos tienen financiamiento y tienen los mejores presos para allá voy pero voy para allá a mí no me gusta vieja no soy yo soy clásica mi vida mi amor yo soy clásica y por lo tanto voy para la maquinita de susana ahí está te voy a dar financiamiento te voy a dar los mejores presos lleva a tu chica para allá para que tenga bomper para que tenga retaguardia y me dijiste que te gustaba que la retaguardia y te quiero y la cintura la cinturita ahí salen con una cinturita que te vuelven loco vas a pasar por ahí si seguro ahí está tiene noviecita todo en eso estás en eso sí pero te gustaría que fuera una barbie por supuesto y tienes que pasarla por la máquina para que tenga un corazón que tenga buen corazón que tenga buen cuerpo porque el corazón no resuelve hay que buscar un cuerpo se pasará por la maquinita 305 264 96 36 y si no cántalo para que se te pegue y lo hay de 305 264 96 36 cántalo para que se te pegue susana ahí estoy contigo dígame cántalo para que se te pegue si cuando yo lo digo es que no hay nadie en todo el sur de la florida que no sepa lo que es el 305 264 96 36 y si hay que cantarlo se pega mejor ven ya my cosmetic surgery venga 305 264 96 36 305 264 96 36